Hola chicos, bienvenidos una vez más a 360. Hace años que no les hacía un video sentadita, ha sido un montón de vlogs, pero bueno, estoy aquí sentadita haciéndoles un video por fin. Y en serio, muy muy feliz de estar aquí de regreso, se siente un poquito raro la verdad. Pero bueno, este video se trata de 10 formas cómo ponerse un esencial, esencialísimo de este verano, que son los pañuelos. Les voy a enseñar toda la colección de pañuelos que yo tengo y 10 formas de ponerse. Entonces, espero que les guste y vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Les recomiendo un montón que tengan este tipo de pañuelitos. Por ejemplo, si están vestidas de todo blanco, y le ponen uno de estos o lo que sea el que tengan. Le da un pop de color, le da personalidad. Me parece que quedan súper coquetos cuando te pones en algunas formas. Yo hasta me pongo para trabajar a veces con chaqueta y este de aquí te queda súper bien. Coméntenme cuál fue su favorito, la forma 1 o la forma 2, hecho en moño o la diadema o en el cuello. Cuéntenme cuál es su favorito. Veámonos en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Tanto como a mí me gustó hacerlo. Dale like si te gustó el video. Y les aviso que desde este video va a haber video todos los jueves y de bonus los lunes. No todas las semanas. Voy a tratar de hacer dos videos, pero con el trabajo es un poco difícil. Pero bueno, pijo, pijo, pijo. Todos los jueves pueden ver video. Y eso, nos estamos viendo la próxima. ¡Chau!